labial, y sin embargo, bueno, pues siempre tratar de buscarlo y nunca sacrificar el sentido de la frase por conseguir el efecto de labios, no hacer tonterías, nada más para que quede bien el labio, todo eso es importante. ¿Y Gabriel, cuáles son las características de un buen actor y o actriz de doblaje? Pues primero que nada que sea actor, que sea actor y no una persona improvisada que va y se siente en una sala y empieza a observar a los demás y a aprender a entrar y salir, que realmente sea un verdadero actor. Luego, pues tener una buena voz, una buena dicción y ya, pues eso es todo. Vamos, a eso se limita, se reduce todo, tener la técnica de actuación, tener una buena voz, una buena dicción y manejar sus emociones en función del actor al que se está doblando. Pues tratar de alcanzarlo, pues, ¿no? Eso es todo, no, no, tampoco es, este, acá la gran cosa, ¿no? Pues sí, 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 tiene su dificultad, hay muchos actores que no saben que no pueden hacer doblaje, ¿no? Y yo los he llamado alguna ocasión a algunos de ellos y se asustan y se ponen a temblar, ¿no? Y se ponen nerviosos y ya no regresan, ¿no? Porque, bueno, pues sí, sí es una técnica que hay que estar, de verdad, muy, muy avispado, ¿no? Para entrar y salir y hacer las pausas y las reacciones y todo eso, ¿no? No es tan fácil tampoco, ¿no? Gabriel, ¿y cuál fue tu primera oportunidad para poder dirigir doblaje y cómo es la dirección del doblaje? Pues mira, yo actué varios años y viví en España unos tres años, ahí trabajé también en Televisa España y dirigía los doblajes de las películas que se hacían allá, ¿no? De Televicine, pero yo todavía no dirigía. Yo empecé a dirigir en 1982, cuando regresé de España, y empecé a traducir para una empresa. Y entonces el dueño de la empresa me dijo, oye, pues que traduces muy bien, eres actor, pues podrías dirigir si quieres. Y me dijo, bueno, pues está bien, si me da la oportunidad. Y me dijo, bueno, escoge una de las películas que estás traduciendo, una que está sencillita, y la diriges, ¿no? Y entonces cogí una de vaqueros, había un lote de películas de vaqueros ahí en la empresa, y entonces pues escogí una sencillita y empecé a dirigir, ¿no? Se llamaba Procineas, esta empresa, bueno, se llamaba Estudio Rodríguez antes. Y se hizo una cooperativa de doblaje y ahí empecé realmente a dirigir. Y como director, Gabriel, ¿qué tiene que tener un actor para estar dentro del elenco de un proyecto que tiene a cargo Gabriel Pingarrón? Pues eso, ¿no? Primero que sea un buen actor, ¿no? O una buena actriz, yo me distinguía cuando dirigía por mis buenos repartos, ¿no? Pues sí soy bastante exigente, porque siempre me daban películas también importantes, ¿no? Bueno, digamos, en lo que cabe, y necesitan, para mí, lo esencial es el actor, tanto en el cine como en el teatro, como en todos lados. El alma del espectáculo es el actor. Entonces hay que tener que intentar contar con los mejores, ¿no? Y yo sí lo pretendía y sí lo hice. Y por ejemplo hice el doblaje de Macbeth de Polanski, ¿no? Que fue así un verdadero placer, ¿no? Pero pues ya mi actor es de teatro, ¿verdad? Para doblarlo me expostó un poco meterse a la técnica del doblaje, pero el resultado fue excelente, ¿no? Y bueno, yo dirigí muchas cosas muy buenas, ¿no? Bueno, yo te podría decir, no te podría hacer sin una gran lista de las cosas que, las películas que dirigí, ¿no? Las series, ¿no? Pero fueron bastantes. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción tanto como actor y director? Pues mira, yo considero que los mejores trabajos fueron una serie que se llama Cuo Varis, de la RAI, de la televisión italiana. Hice hace unos 12, 15 años, algo así, donde doblé a Carlos María Brandagua en el papel de Nerón. Y otro que considero de mis mejores trabajos es el último tango en París, de doblé a Marlon Brand, que también me parece uno de mis mejores trabajos, ¿no? Hice esta serie de Fraser, también a Kelsey Gramer, que es comedia, también fue muy satisfactorio para mí. Durante muchos años hice también a Magnum, a Tom Selleck, que ahora mismo lo estoy doblando en su nueva serie, que se llama Blue Blocks. Y pues a él lo doblé, CFA, Magnum, ¿no? Y así, bueno, pues he hecho otras series, ¿no? Y al actor que realmente más he doblado es a Robert De Niro. He doblado en 17 películas y, bueno, como que nos entendemos muy bien, ¿no? Gabriel, cuando tú empezaste en el doblaje, ¿nos podrías decir qué líneas se llevaba antes y qué cosas han cambiado tanto para bien o para mal dentro del doblaje hoy en día? Pues mira, cuando yo empecé, se trabajaba con película de celuloide, ¿no? Había una salita de proyección con su proyector y se hacía el loop, que es un círculo de celuloide que se pega. Y entonces va dando vueltas y vueltas y vueltas y se va proyectando. Entonces pasa dos, tres veces para que el actor ensaye el loop, ¿no? Que se llama loop, que es este, un círculo, ¿no? Y habíamos en ocasiones hasta seis o siete actores en el atril con un mismo micro, ¿verdad? Bueno, entrando uno y saliendo el otro y volviendo a entrar y así, ¿no? Eso se fue cambiando en la medida en que también fue avanzando la tecnología y se introdujo el video. Entonces, también diferentes canales de grabación para cada actor. En la época en que yo empecé solamente había dos canales. Uno era para ambientes y el otro era para voces, ¿no? Para los actores. Entonces, pues, las sesiones duraban horas, ¿no? Y uno podía tener 20 loops y estarse cuatro horas ahí, ¿no? En lo que entraba tu personaje, en lo que volvía a entrar. Porque las películas se hacían de principio a fin, ¿no? Y entonces, de pronto entrabas en el, digamos, entrabas a los dos minutos de que empezó la película y decías, buenas tardes, ya llegó la señora Smith, ¿no? Y luego pasaban 40 loops o 20 minutos y entonces pues volvías a entrar, a decir otra frase. Y ya sí, entonces tenías que esperar toda la película. Sí. Pero ya con la técnica del video y con la ampliación de canales, entonces ya cada actor llega y hace lo suyo y se va, ¿no? Pues ahora ya ni siquiera ves al actor con el que estás trabajando, a tu compañero de escena, este, ya no lo ves. Yo, yo, desde que empezó eso de esta técnica, que tendrá, no sé, ya unos 15 o 20 años, yo a veces veo una película donde yo doblé y hasta ahí descubro quién es mi pareja, ¿no? Porque ahora ya no te ves con la persona con la que estás doblando. Se ha vuelto muy frío en la relación, ¿no? De hecho, a mí me gustaba más cómo se hacía antes, ¿no? Porque había más, había contacto y cruce de miradas y de vibración y de emoción con tu compañero, ¿no? Y ahora estás tú solito con la imagen de Orlando y yo, ¿no? Pero bueno, deja de ser interesante y muy, pues bonito, ¿no? Hacerlo muy padre. A mí me sigue gustando mucho el trabajo, ¿no? Gabriel, ¿a quiénes recuerdas que empezaron contigo cuando recién daban sus primeros pasos en el doblaje? Pues, mira, hay gente que ahora, pues, ha continuado. Hay un actor que se llama Alfonso Obregón, que es buenísimo, que empezó, pues, cuando yo hacía cúmpo, pues, él tenía ocho años, ¿no? Y ese es uno que empezó desde niño, otro es Juan Antonio Edwards, que hacía a David Carradín Niño, ¿no? En Kung Fu, que es también muy buen actor de doblaje, otro, bueno, Alfonso Carradero, Rubén Moya, y, pues, otros compañeros, ¿no? Que han continuado en el doblaje, ¿verdad? Y precisamente, ¿cuáles son tus mejores amigos que te ha dado el mundo del doblaje? Pues, mira, tengo, pues, bastantes gentes muy, muy estimadas, ¿no? En el doblaje, pues, con no, ¿qué te diré yo? Como me he metido en muchos ámbitos, no soy muy, la gente del doblaje no es muy dada a reunirse y hacer fiestas y estas cosas, ¿no? Pero, este, bueno, soy muy amigo de Carlos II, por ejemplo, de Pepe Lavat, que es, este, como te decía, ¿no? El maestro del doblaje, otro es Blas García, que también tiene muchos años haciendo doblaje y como uno de nuestros más destacados actores, ¿no? De actrices, pues, Rebeca Manríquez, Patrista, la que se llama Rebeca Patiño, que también es muy buena, este, Azucena Rodríguez, Magdalena Leónel de Cervantes, que también es una de nuestras mejores actrices, que casi siempre dobla a Meryl Streep, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas son más o menos mis amistades dentro del doblaje, ¿no? Gabriel, te queremos agradecer precisamente por habernos dado estas experiencias en este instante, pero gracias a la preferencia que has tenido con el programa, nosotros te tenemos una sorpresa, ¿qué te parece? A ver, muchas gracias. Tenemos un audio sorpresa para ti, vamos a escucharlo y luego a ver tú qué nos platicas, ¿qué dices? Perfecto, vamos con él y ya venimos con lo que nos diga Gabriel Pingarrón. Yo, Roberto Carrillo, tengo en un lugar muy especial a Gabriel Pingarrón como persona, como amigo, como compañero, como persona, pues bueno, puede ser, sí, este, ¿y quién no lo está en este ambiente? Como persona, pues sí, tuvo su temporada de locura, sí, sí, pero con todo y eso, era de un ser humano realmente transparente, con todo y su locura, era de un corazón y sigue siendo, y sigue siendo yo cada vez que inclusive no necesito verlo, sino solo recordarlo, sí, me llena, me llena mi corazón, mi espíritu de ternura, de cariño y pues de algo que desde siempre, aún sin conocerlo, pues sí, me llena de gran admiración, de gran admiración porque cuando lo conocí, conocí, lo conocí yo, pues sabedor de que él era la voz de Juan Chang Kean en Kung Fu, la serie Kung Fu, y cuando lo conocí yo dije, ¿cómo? Pero nada que ver. ¿Y qué es lo mismo que me pasa a mí cuando me conocen? Ay, ¿a poco tú haces a este, al otro y al otro personaje? Y digo a este, al otro y a fulano porque la entrevista no es para mí. O sea, el crédito ahora es de mi querido Gabo. Quiero decirles que también tienen ante ustedes a una de las mejores voces del doblaje, lo digo de corazón, sin apasionamiento, y pues si es apasionado, pues es mi problema, ¿no? Lo digo con mucho cariño, pero no, siendo objetivo, quiero decirles que sin temor a equivocarme, y no nada más dicho por mí, sino con gente con mucha experiencia, con gente con trayectoria, por gente que sabe de esto, que es una de las mejores voces que ha tenido el doblaje, uno de los mejores actores del doblaje, sincronizando era un deleite, un deleite verlo trabajar.